De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, en RBC, 104.7 FM y RBC Online.pe, al mundo entero, no hay derecho, con Gratzer Tuesta. Adelante ustedes. No hay derecho, no, no, no. Y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes muy gentil y amablemente están ya sintonizando el 104.7 FM aquí en RBC Radio. Estamos muy contentos de estar aquí. Acabamos de cumplir hace un par de días seis meses aquí en la radio y la verdad estamos complacidos de poder desde aquí emitir este programa. Un gran equipo nos acompaña todas las mañanas y por cierto nos permite llegar a distintos sectores. Les quiero agradecer también de manera muy especial a todas las radioemisoras, algunas que integran la red nacional de y de la radio y otras que sin integrar nos interesan por difundir el programa. Y están a esta hora ya difundiendo y transmitiendo en vivo y en directo el programa, lo que nos permite llegar a distintas zonas del país. Muchísimas gracias por ese tremendo apoyo. Muchísimas gracias también a todas las personas que trabajan en las radioemisoras o aquellas que nos siguen a través de las mismas y que transmiten en diferido el programa. Gracias también a los canales de televisión que están tomando ya la imagen para poderla difundir también a través de sus frecuencias y a quienes nos siguen a través de internet para que puedan fuera del Perú, al interior de nuestro país, pues seguir las incidencias y los hechos a través de este programa con comentarios que lo que buscan es ir un poquito más allá de la coyuntura para tener mayores elementos y tener siempre una mirada crítica frente a todo lo que pasa en nuestro país. No todo lo que se ve es la realidad, sino que hay que contrastarla, hay que contraponerla, hay que leerla de distintas perspectivas para poder tener una idea cabal de lo que realmente son los intereses de quienes mueven justamente la política sobre todo. Ah, usted tiene que hacer, porque lo hace todos los días, ese ejercicio. Un ejercicio saludable además para el país y saludable para ejercer una ciudadanía que siempre hemos exigido aquí en el programa. Gracias también a todas las personas que nos siguen a través de las redes. No, pero tengo que decir que en internet nos pueden encontrar en idlradio.p, es muy fácil de encontrarnos, y también en RBC Online. Nos pueden escribir, nos pueden escuchar, nos pueden ver, y en el caso de idlradio.p pueden también luego leer todos los resúmenes de las entrevistas que hacemos aquí en el programa y los comentarios que hacemos todos los días muy temprano. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, el Facebook y el Twitter son, digamos, las que más utilizamos, y ustedes permanentemente también a través de estas redes nos hacen llegar sus comentarios. Eso es lo más importante. Gracias por ello. Cada vez hay número o personas que van ingresando y que se interesan por este espacio, y a nosotros nos alimenta muchísimo para ir, por cierto, mejorando. Gracias también a todos los medios de comunicación que, como hoy, recogen algunas de las declaraciones que se emiten aquí en el programa para ampliar su cobertura sobre los temas a los cuales cotidianamente le ponen énfasis. Así son las 7 y 5 minutos de la mañana. Estamos comenzando el programa de hoy. Soy Gretzer Tuesta, y como todas las mañanas voy a tener el gusto de acompañarnos el día de hoy también. Pero quiero contarles los días previos. He venido anunciando, y ayer leía lo que ustedes ponían en las redes, y los amigos que han escrito a través del WhatsApp, saben ustedes que tenemos un WhatsApp que es el 997574815. 997574815. Ese es nuestro número WhatsApp. Funciona en el horario del programa. Usted nos puede ahí escribir, y nosotros siempre leemos lo que usted nos pone. Y ayer, cuando yo anuncié que van a venir novedades en el programa, pues ustedes muy amablemente se preguntaron, ¿Y de qué se trata? ¿De una vez por todas di? ¿Qué cosa va a pasar en el programa? ¿Qué cosa es lo que van a hacer en adelante? Pues, bueno, vamos a descifrar el acertijo. Vamos a nosotros seguir mejorando, vamos a seguir creciendo. Esa es la idea de este modesto programa. Porque ustedes además hace bastante tiempo así nos lo venían pidiendo. Y nosotros solo damos esos pasos, que en este caso es un tremendo paso, o tremendos pasos, ¿no? Con responsabilidad, sabiendo y estando convencidos de que no solo va a ser útil y servirles a todos y todas ustedes para que puedan tener aquí un aire, un respiro de todo lo que otros medios dan todos los días, en el mismo tono, en la misma nota, de la misma manera, matizando solamente en las formas, pero yéndose en el fondo, en la misma dirección. Entonces quiero anunciarles que a partir del próximo lunes vamos a ampliar nuestro horario. No hay derecho, crece. Crece y se robustece. A partir del día lunes, anótenlo para que le pase la voz a sus amigos, si usted también quiere hacerlo, nos puede acompañar hoy desde más temprano. Bueno, vamos a comenzar a las 6 de la mañana y vamos a ir hasta las 10 de la mañana. Nos estamos multiplicando por dos, Carlitos. Este es un programa que produce el IDL, el Instituto de Defensa Legal, IDL Radio, que tiene un excelente y muy profesional equipo que sostiene este espacio. No solo soy yo, ustedes me escuchan a mí, pero hay un productor, hay editores, hay periodistas, hay responsables de la red, hay corresponsales. En fin, y aquí en la radio también, mis colegas, todos los días nos apoyan para sacar adelante este espacio y vamos conjuntamente a impulsar este nuevo momento. Estamos muy contentos, la verdad, de poder dar este paso. Lo hubiéramos querido dar antes. No ha sido posible, pero hoy sí se nos ha abierto esta oportunidad y, por cierto, la tomamos con mucha responsabilidad, pero con el cariño de siempre, porque de lo que se trata es hacer las cosas lo mejor posible para que usted pueda tener en este espacio, como decía hace un rato ya, pues un espacio donde pueda profundizar en algunos temas que seguramente a usted le interesan. ¿El programa va a variar? ¿El programa va a cambiar sustantivamente? No, el programa va a tener el mismo espíritu, va a tener la misma sustancia, va a tener las mismas motivaciones, va a proponerles lo mismo. Lo que sí es que vamos a tener que incorporar algunas otras géneros periodísticos, vamos a incorporar de repente unas llamadas telefónicas muy temprano, vamos a incorporar también más reportes de nuestros corresponsales que de distintas regiones del país quieren comunicarle a Lima y al mundo de lo que pasa en cada uno de sus lugares. Vamos a tener también un análisis más internacional, vamos a tener y poder hacer seguimiento temático algunos aspectos que seguramente usted extraña en un programa porque a veces nos gana la coyuntura, pero lo vamos a hacer con mucho cariño. Así que a partir del día lunes nosotros comenzamos muy temprano, 6 de la mañana y nos vamos hasta las 10 de la mañana. Vamos a ver cómo nos va, pero eso va a depender mucho de ustedes también, de que como siempre nos acompañen, de que como siempre estén ahí, siempre, no solo escuchando, sino opinando y que nos ayuden a llegar a otros sectores también. Eso es lo que queríamos contarles. Entonces, inicialmente lo que nosotros habíamos pensado en conversaciones que hemos tenido aquí con la radio, con RBC, a quien agradecemos muchísimo, por supuesto, esta posibilidad, era ampliar el programa de 7 a 10 de la mañana. Pero la radio, muy generosa y gentilmente, nos ha cedido también de 6 a 7 de la mañana para hacer un bloque periodístico hasta las 10 de la mañana. Esto segundo es a manera de, todavía, un contacto, una idea inicial que va a durar unos meses, digo, de 6 a 7 de la mañana, pero nosotros con mucho gusto tomamos el reto y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para servirlos a ustedes de la mejor manera. Nosotros existimos, nosotros nos debemos, nosotros hacemos esto porque ustedes sienten, creen, les interesa, les parece útil y creen que este es un programa que impulsa o promueve algunos debates que a ustedes les parecen importantes. Si eso no fuera así, nosotros, la verdad, no habríamos o no tendríamos por qué estar avanzando tanto en esta idea. Pero es un reto para nosotros y vamos a actuar y tratar de estar a la altura de sus exigencias porque a eso nos debemos. Entonces, nuevo horario a partir del lunes, Carlitos, lo que va a significar que nos levantemos más temprano. Bueno, hace 12 años que tenemos el programa ya al aire, que me levanto a las 5 de la mañana, pues me tendré que levantar un poquito antes, a las 4 de la mañana, para poder llegar aquí tranquilo, fresco y poder sacar adelante este espacio que, como digo, es suyo. Descifrado el acertijo, pues mucha gente me ha preguntado, ¿y qué va a pasar? Pues eso va a pasar y estamos muy, muy contentos. Y se vienen otras novedades que vamos a anunciar, por cierto, en, digamos, en los siguientes días. Bueno, tenemos que comentar algunos temas. Hay, digamos, uno que viene desde una perspectiva, y se puede ver desde una perspectiva, y así lo han tomado la mayoría de los medios de comunicación el día de hoy, centralmente económica o productiva. Y tiene que ver, como dice el diario Gestión, el día de hoy, que Michiquillay será una realidad tras 61 años. SAUDER invertirá 2.000 millones de dólares. ¿A qué se refiere? A que la SAUDER, que es esta empresa, ganó la subasta a Milpo al ofrecer 400 millones y regalías de 3%. Se estima que Cajamarca recibirá 752 millones en regalías y transferencias. ¿Qué cosa es lo que significa esto? Que se va a impulsar este proyecto minero en Cajamarca. ¿Por qué Michiquillay queda en Cajamarca? Entonces, la perspectiva del diario Gestión es centralmente económica y productiva. Lo que dice es que esto puede reactivar la economía, esto puede inyectarle a la economía fondos que, por cierto, se requieren en un escenario de tímido crecimiento o de tímida reactivación, después de malas decisiones que ha tomado el gobierno en materia económica, que ahora están viendo sus resultados adversos y que ahora están interesados en impulsar la economía a través del desarrollo de industrias extractivas. Es decir, la apuesta sigue yendo por ese mismo lado. Y claro, en un inicio o en este momento no podría ser de una forma distinta, porque no se ha apostado de manera seria a lo que debería ser y parecía que hace un tiempo habríamos entrado ya a esa lógica, esto que se llama la diversidad productiva. Es decir, buscar fortalecer otros sectores también, no para dejar de hacer minería o no para dejar de lado las industrias extractivas, sino para también, digamos, compensar el crecimiento con otras actividades que podrían tranquilamente ayudar de manera sustantiva al crecimiento económico, pero también a resolver los problemas a miles y millones de personas que, por ejemplo, en la agricultura están totalmente abandonadas. Eso es lo que hace poco se ha podido dar cuenta con la huelga de los agricultores de papa. Entonces, la perspectiva es económica. El comercio también con el mismo entusiasmo, por supuesto, dice, Sauder invertirá 2.000 millones en Michiquillay, adjudicación, ganó licitación con propuesta 400 millones y 3% del regalía, hay reservas estimadas de 1.100 millones de toneladas de cobre. Y vocero del Ejecutivo y empresarios afirman que la operación supone la reactivación de la minería en Cajamarca. Y quiero leer los que centran sus portadas o su interés en este tema, son básicamente el comercio y el diario de Economía y Negocios Gestión. Otros diarios también lo ponen, pero en su portada, pero de manera más modesta o, digamos, de manera más pequeña. Sauder, Ejecutarán, Michiquillay, la inversión total será de 2.000 millones. Yo estoy de acuerdo que el crecimiento económico tiene que darse. Estoy de acuerdo que un país bendecido con recursos naturales tiene que administrarlos de buena manera. Y creo que hay que impulsar proyectos de esta naturaleza. Pero ojo, yo he leído por lo menos lo que hoy día publican los diarios, y hay un elemento que no asoma siendo desde mi punto de vista central y fundamental cuando se va a sacar adelante una iniciativa económica de esta naturaleza, que va a tener, como suele tener en las zonas donde una empresa extractiva desarrolla sus labores, pues un impacto también social, ambiental. Entonces, Cajamarca no es una zona que en los últimos tiempos haya visto con mucho interés y con, digamos, con satisfacción el anuncio de que van a iniciarse proyectos mineros. Recordarán ustedes que Conga no fue porque se opusieron muchos de los cajamarquinos y cajamarquinas bajo, digamos, el temor de que esto podría contaminar y generar problemas serios a la salud, al medio ambiente y a la manera como desarrollan cotidianamente su vida quienes viven en esta zona del país. Y claro, no solo se basaban en algo que podía pasar, sino después de tener la presencia minera durante tantos años, desde el año 92, por ejemplo, con Guiana Cocha, su situación no solo no ha mejorado, sino se ha ido precarizando en muchos ámbitos. Entonces, el entusiasmo por que esto salga, por que la sábado era ya ganado y, digamos, ahora tener la posibilidad de sacarlo adelante, me parece que es un paso y que seguramente tiene a la base también algún estudio social que han hecho de que esto es posible sacarlo adelante. Pero vamos a ver qué pasa en Cajamarca y cómo se toma esto. Si es que se toma con la misma resistencia que otros proyectos o de pronto aquí hay elementos que le hacen pensar a quienes viven en esa zona de que el trato o el manejo o la relación que van a tener con esta empresa va a ser distinta que con las otras que han venido operando ahí hace 25 años. Pero me parece irresponsable que no se analice desde esa perspectiva también este tema, porque no vaya a ser que después tengamos problemas, porque no hay, digamos, esa licencia o ese interés social por sacar esto adelante y nos sorprendamos de por qué esto está pasando cuando esto va a beneficiar al país. Y otra vez la lógica de los terroristas antimineros, de los financiados por organizaciones de fuera que no quieren el desarrollo, de la intromisión de otros países que quieren que la minería se vaya a otro lado, en fin, todo eso vamos a tratar de evitar que suceda solo si es que atendemos de manera debida un dato que es muy importante y que se viene barajando, discutiendo o planteando cada vez más nítidamente desde, por ejemplo, la amenaza del pueblo como sustantivo en la relación del Estado con las empresas extractivas y de estas con el medio ambiente y de estas con las poblaciones ahí donde se desarrolla. Me parece que hay que alentar la inversión, que hay que buscar fortalecer la economía, pero no hay que desatender este otro aspecto que desde mi punto de vista es también central. Son las 7 y 17 minutos de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y quiero comentar algunos otros temas. Hoy día el diario La República en su portada dice lo siguiente, votaré en contra de la vacancia, más renuncias en fuerza popular. Elías Ábalos dijo que su desacuerdo para sacar al presidente lo informó a la bancada de Keiko antes de presentar su renuncia. Congresista afirma que otros 6 legisladores de fuerza popular tomarán la misma decisión para no seguir el juego a la izquierda. Es decir, el choclo naranja se sigue granando, hay varios que están saliendo ya porque hay un trabajo muy intenso de, digamos, un trío que está actuando de manera directa con estos parlamentarios. Uno es Kenji Fujimori, digamos, aprovechándose de una situación de exclusión y dicen de maltrato severo, algunos parlamentarios sobre todo que vienen de las regiones dentro de fuerza popular, que prácticamente los tenían aislados porque no eran parte, voy a usar un término de Joaquín Ramírez, de la gentita del mototaxi para, digamos, hacerse de los aprecios de Keiko Fujimori sobre todo. Entonces, Kenji Fujimori ha trabajado, digamos, esa molestia y ha logrado convencer a algunos para que salgan del partido. Y él es uno de los que está hablando con otras personas para que salgan. El otro que está hablando directamente con algunos parlamentarios es Alberto Fujimori. Directamente, y esto me lo ha contado alguien de propia fuerza popular, y está convenciendo también, junto con el hecho de que no van a llegar a ningún lado confrontando con un gobierno, sino pueden ganar en el corto plazo obras y una buena relación para que ganen su legitimidad en sus regiones, pero además está diciéndoles y metiéndoles el temor de que si Kuczynski se va, lo que va a pasar es que él puede regresar a la cárcel, que la única garantía de que eso no suceda es manteniendo a Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno, y está haciendo esas gestiones directamente. Y el tercer actor es el gobierno, que está cada vez más abierta y explícitamente, pues apareciendo con los que se han ido con Kenji Fujimori para seguir emitiendo esa señal y ese mensaje de que aquí están las obras, ahí está básicamente la confrontación y seguir bajo el manto del capricho de Keiko Fujimori, y no van a ir a ningún lado. Y siguen yéndose, porque la gente lo que quiere es su sobrevivencia política, muchos de estos personajes van a querer su reelección, y la manera como ellos entienden, van a conseguir ese objetivo, es mostrando a sus ciudadanos, a sus colegas, a sus, perdón, no colegas, sino a sus conciudadanos, a sus paisanos, con algunas obritas que puedan mostrar, por cierto, que ellos han gestionado. Eso está funcionando muy seriamente, muy seriamente. Y el combo, el combo del gobierno, no sé quién les ha diseñado esa estrategia, pero en un primer momento está funcionando. Porque lo que está haciendo Kenji Fujimori, y ayer me lo comentaba una persona que conoce mucho lo que está pasando en el Fujimorismo, me decía que no sólo Kenji Fujimori está quitándole congresistas a fuerzas populares, es decir, a Keiko Fujimori, sino que psicológicamente ha terminado golpeando muy severamente a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está severamente golpeada, casi destruida por todo lo que está pasando, porque su poder se acorta, y ella sin la prepotencia de una bancada uniforme que vaya en la dirección que ella quiere y que todos se constituyan de facto en Becerril o Galarreta o Salaberry, pues a pasar a la incertidumbre, no saber quiénes se le van a ir dentro de poco, es un asunto que no la deja dormir en los últimos días y está seriamente perjudicada. ¿Y esto en qué puede beneficiar al presidente de la República? Pues en que no lo vaquen, porque han llegado a un acuerdo, el canje, el cambalache, el intercambio, el trueque se mantiene, porque así como PPK o Pedro Pablo Kuczynski le dio la libertad indebida a Alberto Fujimori, ahora a cambio le ha pedido a Kenji que le ayude a quedarse en el poder. Pero ya no para gobernar, ya no para plantear una agenda, para no plantear una reforma, para no hacer cambios sustantivos ni significativos, no, básicamente para protegerse de lo que pueda significar la arremetida que se va a venir de aquí a unos días de Odebrecht y todo lo que se vaya conociendo de la relación no confesada de Pedro Pablo Kuczynski con esta empresa que es una empresa que ha cometido graves delitos. Y Barat en ese sentido va a ser de alguna manera el gran gatillador de la situación del propio Pedro Pablo Kuczynski. Lo podría ser de otros también. Y hoy día el procurador Martelo en dos entrevistas, una en Diario 1 y la otra en Perú 21, da cuenta de que Barat no puede mentir. Claro, no puede mentir, es verdad, pero puede no dar los suficientes detalles como para decir que tal o cual fue responsable de un hecho concreto. Lo que sí puede hacer es detallar más en unos y reservarse en algunos otros sin llegar necesariamente a no decir la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado qué cosa es lo que va pasando en este tema. Entonces estamos en un intercambio de mensajes donde los dos sectores están tratando de mostrar su fuerza. Y el combo PPK alguien se lo ha armado porque creo que Pedro Pablo Kuczynski está tan distanciado de la realidad que no tiene capacidad de poder elaborar una estrategia política, nunca la ha tenido. Hoy día Andrés Heredy, el gran caricaturista y analista, digamos, político que desde la caricatura nos plantea el tema del día en el comercio y gran amigo, por supuesto, personal y este programa, nos plantea esto. Pedro Pablo Kuczynski está en el oftalmólogo, está, digamos, midiéndose la vista. Y el médico le está preguntando, tiene al costado esas cartillas, ¿no?, que ustedes cuando van al oculista te hacen tapar un ojo para ver hasta dónde logras leer las letras que te ponen adelante. De acuerdo, pero aquí el médico, el oftalmólogo, le presenta a Papá Noel, a Santa Claus, le pone una fotazo de Santa Claus y le pregunta quién es para ver si PPK ve a esa distancia que es a medio metro. Y él dice Marx. O sea, que está tan fuera de la realidad que su complot o su, este, digamos, la remetida comunista que dice que lo quiere traer abajo lo ve hasta en el rojo que usa Santa Claus en épocas navideñas. Así está el presidente de la República. Entonces su combo es hacer lo que está haciendo con Kenji y con Alberto Fujimori. A eso se le ha sumado toda esta lógica que está funcionando. Miren ustedes, este congresista Elías Ábalos que dicho sea de paso es hermano, me parece, de otro congresista que fue fujimorista toda su vida y que es dueño de una universidad, que es la San Juan Bautista, me parece. Y también, eso es otra cosa que me han dicho, el tema de las universidades. Hay como 24 que están esperando que les den la posibilidad de existir y eso parece que también es parte del ofrecimiento del Ejecutivo para sacarlo adelante, zurrándose, entre otras, en lo que la SUNEDO, hasta antes de que la nueva superintendenta había planteado como, digamos, un denominador común, que es mejorar la calidad educativa, que por cierto, los fujimoristas y otros no quieren porque tienen claros intereses en ese sector. Pero el combo es, obritas para los congresistas, Fujimori diciéndoles hoy, hazlo por mí porque si no me regresan a la cárcel, Pedro Pablo Kuczynski ofreciendo cosas también por su lado, este complot comunista que quiere traerse abajo al presidente que está asustando a un sector en el Congreso y que no quiere ir con las izquierdas, vamos a ver si es que eso funciona. Hasta ahora algo está funcionando. La utilización o el uso de la venida de Maduro y este hecho inédito para la diplomacia de no dejar entrar a un presidente, por más dictador que sea, como yo creo que es Maduro, también calza como Aníbal Deo y ya ustedes ven a todos los congresistas que como plastilina se van acomodando y que como Juan Cheputa a estas alturas ven, digamos, rojo en todos lados. Demenda propaganda que le hacen a los comunistas que la verdad en el país debe haber muy pocos y que ahora se ven bastante empoderados cuando los tratan de la manera como los quieren tratar. Entonces eso es lo que está pasando y eso es lo que está concretamente funcionando en este diálogo, en esta lógica del gobierno de querer dejar o mantener al presidente lo más atornillado posible a su asiento en Palacio de Gobierno porque se ha dado cuenta de que si él sale de la presidencia de la República o porque renuncia o porque lo vacan deja de ser Kuczynski y se convierte en un mala va preso. Eso es lo que tiene un tremendo miedo que me parece que combina dos elementos. Uno, que es el primero que es saber que él está inmerso en actos que no se explican en la desproligidad como decían algunos y lo segundo que sabe de la ferocidad de sus opositores que para tratar de evitar la responsabilidad propia van a ir contra él y le van a hacer puré. Hoy día también en el Tribunal Constitucional se va a definir la situación de Ollantumala y Nadine Heredia en tanto ellos están sometidos a una como ustedes saben prisión preventiva y el Tribunal Constitucional tendrá que ver ese caso específico y tendrá si es que eso es posible pues dar lineamientos muy claros y concretos para que la prisión preventiva siendo importante para el tratamiento de algunos casos pues no se aplique de manera abusiva y termine siendo la regla y no la excepción. La prisión preventiva será o se debe dar solo en situaciones extraordinarias no como un asunto de una moneda corriente que puede significar populistamente algún rédito para quien la otorga y finalmente puede complicarle no solo digamos la vida a quienes terminan en esa situación a veces de manera injusta sino también de distorsionando el sistema de justicia que tiene que en cualquier circunstancia también presentar garantías sobre un derecho fundamental que es el debido proceso y la presunción de inocencia. Yo no voy a defender a varios que creo que tienen tremenda responsabilidad en todo lo que ha pasado pero si se abusa de la prisión preventiva se la termina descalificando y un cuestionamiento de eso más adelante puede ser en el Tribunal Constitucional o en C Internacional en el Sistema Interamericano puede traerse abajo cualquier proceso y ahí sí se perdió soga y cabra. Y el otro tema que quiero comentar tengo varios temas la verdad pero ya son las 7 y 27 minutos de la mañana tiene que ver con la actitud del Congreso de la República. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto muy claramente que la investigación o la denuncia constitucional en trámite en el Congreso de la República contra 4 miembros del Tribunal Constitucional tiene que archivarse es decir dejarse de lado y es un mandato muy concreto y expreso para que este se cumpla. Entonces están en el Congreso de la República por cierto planteando algo que está previsto en la Convención Americana y en los procedimientos ante la Comisión y la Corte que es una aclaración sí, eso existe pero las aclaraciones ni en la Corte ni en ningún otro tribunal tampoco en el Tribunal Constitucional por ejemplo cambian la sustancia de lo que ya decidió estos magistrados por lo tanto la aclaración va a ser he dicho que archives la investigación y si es que quieres que te aclare archivar significa tal o cual cosa punto no va a cambiar pero el Congreso mientras está jugando a los 90 días de plazo que hay para que se resuelva este asunto cuando se resuelva la aclaración pues parece que hoy van a seguir con la denuncia contra los magistrados lo que significaría un desacato es decir el Congreso se convierte en un Congreso madurista porque si algo ha hecho Maduro y Chávez antes es no hacerle caso al sistema interamericano como una clara muestra de por cierto lo que es un gobierno autoritario y una dictadura eso es lo que vamos a impulsar en el país a propósito de que no nos gusta o no le gusta a alguno lo que ha dicho la Corte Interamericana pues eso sería fujimorismo de los 90 o chavismo o madurismo por estos tiempos y eso creo que sería una tremenda inconsecuencia que no debería permitirse y que deberían los congresistas que se dicen demócratas reflexionar seriamente al respecto y el otro asunto es que se ha impugnado el caso o la resolución en el caso Pativilca esto que quiere decir que el abogado de Fujimori y el procurador digamos del Ministerio de Justicia que se ha convertido de facto en abogado de Fujimori ha decidido impugnar esto y decir que se le aplique la gracia presidencial Alberto Fujimori es decir el señor Ministro de Justicia el señor Enrique Mendoza que ha tenido un papel bien vergonzoso en este tema pero él digamos si pone en la balanza la vergüenza ajena que da su comportamiento siendo el magistrado siendo habiendo sido presidente del Poder Judicial que de repente ustedes no sabían y siendo habiendo sido presidente del Juegos de la General de Elecciones que de repente ustedes tampoco tenían idea pues no acatar no hacer lo que dice una sentencia decir que la Comisión Interamericana no le merece su respeto y tiene mucha duda y desconfianza y que lo de la Corte no se debe cumplir es realmente vergonzoso y patético y todo por seguir siendo Ministro de Justicia este si es claramente un interés por mantener y tener un cargo bueno por el tiempo que sea posible y si para eso hay que cometer o hacer estas barbaridades las hace y eso no es propio de alguien que imaginamos algo de derecho debería conocer y más bien estar del lado correcto el Estado Constitucional de Derecho dice que hay que cumplir las resoluciones dice que hay que respetar lo que diga el sistema interamericano y en el caso de Alberto Fujimori tiene que diferenciar que cosa es ser abogado ya de Fujimori y defender los intereses del Estado que claramente no están vinculados a la situación de quien cometió tan graves delitos como el ex dictador Alberto Fujimori vamos a ver en que termina esa historia son las 7 y 32 minutos de la mañana voy a ir a una pausa tenemos algunos audios para escuchar Carlitos los escuchamos ahora o más adelante mientras vamos comentando porque ayer el ministro Javier Barrera ese sí déjamelo pasar Carlitos chiquito nomás el ministro Javier Barrera que es ministro de trabajo ¿no es cierto? por estos días él ha sido un líder importante en el partido aprista y a el señor Alan García le ha quitado de la lista de sus aprecios por lo menos temporalmente porque ha dicho que esto ha sido una tradición ha hablado sobre el aumento del sueldo mínimo vital no de la reunión mínima vital que el otro día la presidenta de la CGTP nos dijo que era un engaño a muchachos que antes ya Barrera había hablado con eso y ha dicho miren eso no va a pasar pero bueno en fin hay que llevarlo al Consejo Nacional del Trabajo pero va a ser bien difícil ahora Barrera nos explica es verdad de una manera muy clara y contundente de que esto en realidad no va a llegar a ningún lado escuchen ustedes todo el procedimiento que hay que seguir para aumentar el sueldo o sea no va a haber aumento del sueldo mínimo vital vamos a escuchar se ha acordado por consenso llevar la discusión de la remuneración mínima a la Comisión Técnica Especial de Productividad y Salarios Mínimos del Consejo Nacional del Trabajo quienes van a sesionar a partir de mañana 21 de febrero con los respectivos representantes de las tres partes la próxima sesión del Consejo Nacional del Trabajo que va a recibir el informe de la Comisión Técnica es el día martes 6 de marzo y evacuará a partir de esa información un acuerdo ojalá que existe ese acuerdo que se comunicará al presidente de la República don Pedro Pablo Kuczynski ya o sea digamos van a ir a una comisión recontra técnica ahí se va a decir que no es posible luego se va a llevar eso al Consejo Nacional del Trabajo ahí se dice que no es posible y le van a hacer el presidente que no es posible el presidente de la República a sola firma aumentará el sueldo como lo hizo Humala la última vez cuando se hizo un incremento no sabemos vamos a ver hasta donde llega lo que el presidente quiera hacer no digo para resolver los problemas de los trabajadores sino para desde su lógica garantizarse o garantizar de su sobrevivencia en la presencia del país pero sobre todo para tratar de protegerse de los serios problemas que hoy día en términos personales lo aquejan ha habido una volcadura de un bus muy dramática esto ha sido en Camaná en Arequipa al menos según informan algunos medios de comunicación 36 personas han perdido la vida y hay 17 heridos 5 muy graves no vamos a tratar de a ver si nos comunicamos con algún corresponsal Carlitos para que nos pueda dar detalles de este dramático hecho son las 7 y 34 minutos de la mañana voy a una pausa hacemos rápidamente nuestro recorrido por las regiones y converso regresando con el doctor Abelino Guillén que como ustedes saben ha sido fiscal supremo con una sobresaliente actuación en materia de lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos y regresamos para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden únete a la campaña y apóyale a defensores de derechos humanos búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias 7 y 36 minutos de la mañana estamos aquí en 9 de hecho vamos a Warmey ahí se encuentra Juan Almeida con la información Juan como estás muy buenos días buenos días Glaxer desde Warmey para reconocer que hasta el momento ya a casi cerca de medio mes para cumplir un año de la tragedia de Warmey y todo el territorio norteño pues hasta el momento aún no hay visos de que la reconstrucción esté avanzando las autoridades hablan pero nada muestra nada demuestra en el campo de lo que señalan principalmente los agricultores que probablemente andan muy apenados porque la reconstrucción no se da en el sector agrario es más también ahora mismo se está viendo un gran desorden en toda la provincia de Warmey debido a que muchas personas señalan que hasta el momento se ve un gran desorden debido a que se está dando un tema de lo que es invasiones en diversos sectores al sur de nuestra localidad desde Warmey tierra, hermosas playas informó Juan José Almeida Azul Manantial Radio Muchísimas gracias Juan por esa información desde Warmey vamos ahora al Cusco Wilson Chilo está allá con la información Wilson, ¿cómo estás? buenos días Hola, Gláxer buenos días Wilson Chilo desde el Cusco Gláxer el tema no ha repercutido en los medios nacionales pero acá en el Cusco las comunidades nativas han sido afectadas por el derrame de gas líquido no han tenido hasta el momento una respuesta por parte de la PSM no se ha hablado de la indemnización a las comunidades y tampoco la misma empresa PSP no quiere asumir las responsabilidades entonces se ha frustrado el diálogo entre estos sectores es así que desde el día de ayer a partir de las 0.00 horas se ha iniciado una medida de paralización del transporte fluvial hacia el Bajo Urubamba no me quiero despedir Gláxer sin antes informarte que el día de ayer el Consejo Regional ha avisado que va a conformar una comisión especial para investigar unos mensajes de WhatsApp entre el gobernador regional y una proveedora Janet Castro donde se habla sobre un diezmo y el beneficio a una adjudicación de una obra seguiremos informando sobre este tema Gláxer Pulso Regional desde el Cusco Muchísimas gracias Wilson por esa información desde el Cusco vamos a terminar en Puno Percy Calizaya con la información Percy ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Gláxer y amigos de IDLA Radio esta es la información desde Puno en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno se realiza el encuentro y foro agrario macro regional de comunidades y las organizaciones agrarias beneficiarias de las tierras de reforma agraria del General Velasco Alvarado el organizador del evento Antonio Vila 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 indicó que el objetivo principal de este encuentro es la evaluación del anteproyecto 1910 mediante el cual se pretende desaparecer a las comunidades campesinas igualmente se discute el pago del bono agrario el cual no se concreta los representantes de las comunidades y rondas campesinas de Puno Cusco y Arequipa están presentes en este evento informó Percy Calizaya Rodríguez desde la ciudad de Lago adelante estudios muchísimas gracias Percy por esa información desde Puno son las 7 y 39 minutos de la mañana voy a ir a una pausa regreso en un instante porque converso con el doctor Avelino Guillén que está en nuestros estudios Soy Galo Vázquez Silva vivo en la comunidad nativa de Cuninico a 10 horas de la ciudad de Iquitos desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo pero a pesar de todo el estado no nos hace caso somos seres humanos somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú de este total el 84% son conflictos socioambientales únete la campaña yo defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del instituto de defensa legal RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 7 y 41 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí no hay derecho el doctor Abelino Guillén que duda cabe es un referente en la lucha contra la corrupción por el gran y buen papel que cumplió siendo fiscal en el ministerio público durante tantos años él ya no pertenece al ministerio público pero también después de haber salido de esta importante institución se ha dedicado centralmente a trabajar estos temas y permanentemente viene dando puntos de vista y análisis sobre lo que está pasando frente a una corrupción que no solo ha crecido en tamaño y en su digamos se ha ido sofisticando sino que ha ido incorporando también a distintos sectores que hoy se ven severamente interpelados y ojalá la justicia sea a la altura de las circunstancias para develar en su dimensión real qué cosa es lo que sucedió en cada uno de ellos pero también está por supuesto muy vinculado a la defensa de los derechos humanos y tiene una opinión muy clara sobre qué pasa con algunos casos importantes en esta materia doctor David Oguien es un gusto saludarlo muy buenos días muchas gracias por sus palabras y por la invitación no muy amable a usted por venir esta mañana a conversar con nosotros quisiera yo comenzar por algunos temas vinculados a derechos humanos y puede centrar a los temas de corrupción aunque cada vez más por lo menos en el ámbito o en los foros internacionales se empieza a estrechar el vínculo entre lo uno y lo otro es decir la corrupción no se puede ver por fuera de la afectación que esto genera derechos fundamentales de determinados sectores sobre todo pero quería comenzar con lo que ha sucedido en el caso Pativilca es decir una sala del Poder Judicial que es la sala B de esta instancia ha decidido inaplicar es decir no aplicar la gracia presidencial que le dio o le diera Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori ayer ha pasado lo previsible han impugnado eso pero lo ha hecho bueno era evidente el abogado Fujimori pero también el procurador que el Ministerio de Justicia puso a última hora antes de la audiencia que fue el 26 de enero sacando a Amado Enco que más bien tenía la posición que finalmente tomó la sala en torno a este tema pero que cosa piensa de la decisión de la sala y que cosa cree puede pasar con la impugnación y de como se ha dado esto la resolución de la sala superior es una decisión histórica desnuda por completo el acto que llevó adelante Pedro Pablo Kuczynski y demuestra que es un acto arbitrario la sala ha tenido en cuenta todas las aristas del problema ha hecho una evaluación integral del caso y en las 103 páginas que tiene esta resolución ha afianzado que en un en un estado constitucional de derecho no se permiten actos arbitrarios como el que llevó adelante el presidente Kuczynski ha se ha analizado tanto la postura las alegaciones y la tesis de la parte civil como los de los abogados del señor Fujimori y la sala ha dicho su palabra y su palabra es una clara y contundente que esta resolución suprema que otorgaba gracias presidenciales colisionaba con la constitución y con la convención americana de derechos humanos ha hecho un control y lo cual es un paso adelante es una una medida bastante saludable y además ha señalado que no una decisión arbitraria como la que dio el señor Kuczynski no puede impedir al sistema judicial su deber su obligación constitucional de investigar juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en resumen es un triunfo de la justicia sobre la impunidad en una sola línea si doctor Avelino Guillén y digamos que suerte puede correr eso y desde el conocimiento que usted tiene del propio sistema de justicia que incorpora el conocimiento también de quienes la administran porque usted ha defendido los intereses de la sociedad en ese poder judicial que cree que puede pasar con la impugnación y que le parece el papel concreto de la procuraduría en este caso porque digamos ahí hubo como yo mencionaba sacaron al procurador Marenco porque el procurador Marenco sostenía lo que la sala hoy ha dicho que no debería aplicarse esa gracia lo cambiaron el día que se estaba yendo ya la audiencia esto me lo ha contado gente muy cercana Marenco él estaba ya en el carro yendo a la sala penal y lo llamaron a decir que había sido la resolución que lo sacaban del caso y que hizo el otro procurador presentar digamos un alegato más bien a favor de que se aplicara pero que posibilidades tiene que se revierta lo que ha hecho esta sala en la corte suprema si usted analiza el íntegro de la resolución podrá ver que no no tiene puntos débiles no hay flancos la sala se ha preocupado en cerrar cualquier salida y esa es una decisión inteligente audaz porque impide que cualquier impugnación pueda triunfar en tal sentido yo no le veo ningún atisbo de posibilidad lo que ha hecho el procurador ayer es un acto rutinario es un acto político de pretender cuestionar una decisión que saluda él la resolución y a continuación impugna y no explica cuáles son las razones jurídicas básicamente son dos los argumentos que ellos señalan uno que señala que son es un tema humanitario pero no explica de qué manera el régimen carcelario o el establecimiento de la DIRODES podía afectar la salud del señor Fujimori cuanto más bien era la inversa él gozaba de una serie de privilegios que no lo tiene ningún interno en Latinoamérica para atenderse cada vez que él quería una ambulancia y una posta médica a su disposición y una clínica particular que él escogía para hacer él elegía dónde quería atenderse y punto y dos ellos pretenden imponernos la tesis de que como es un acto presidencial no merece ningún tipo de cuestionamiento o sea se han cerrado y le han hecho creer al presidente Kuczynski de que él es una especie de rey es un emperador que cualquier acto que él haga no merece ningún tipo de cuestionamiento y que por el solo hecho de ser un acto presidencial ya no requiere ni de argumentación o sea es una zona aislada no sujeto de control constitucional y eso es insostenible en una democracia entonces ya el propio tribunal constitucional y lo sabe muy bien el ministro de justicia ha señalado en las sentencias Alfredo Jaelí y Kuczynski que todo acto además lo establece el artículo 45 de la constitución la interdición de la arbitrariedad todo requiere motivación por un lado y por otro lado que nadie en un estado democrático de derecho está fuera de control lo ha dicho el presidente del tribunal constitucional y lo ha remarcado la sala superior y lo cual es importante además en el caso Pativil que es particular porque digamos corta el proceso el presidente Kuczynski pero digamos inclusive con la argumentación de indulto humanitario pero por ese caso no tenía mandato de detención por lo tanto en ese caso digamos la cárcel o la carcelería no le perjudicaba porque sobre eso no hay un mandato concreto al señor Kuczynski le han hecho firmar cualquier cosa y él en su desesperación porque él se ha dado cuenta que conforme avance las investigaciones su única salida la única posibilidad de mantenerse en el poder es teniendo una alianza vía el indulto con un sector del fungimorismo él utiliza el tema del indulto para permanecer en el poder porque sabe muy bien lo que ha hecho sabe en lo que está involucrado y entonces él ha encontrado un salvavidas en el tema del indulto y él le pone una etiqueta humanitario y eso no es así no es la etiqueta que le ubique o coloque un político lo que va a ser lo que realmente es sino lo que establece una junta médica imparcial elegida de acuerdo a los procedimientos la que tiene que hacer un diagnóstico sobre el real estado de salud de un interno y por otro lado lo que no ha pasado lo que no ha pasado por otro lado es cierto el señor Fujimori en el proceso Pativil que está con comparecencia simple en consecuencia no resultaba de aplicación esta gracia presidencial porque la estructura de la constitución el propio reglamento de la comisión de gracia presidencial reiteradamente se refiere al interno el interno solicitará si pues no o sea es un cúmulo de arbitrariedades que la sala superior en su amplia resolución ha desnudado ha puesto en evidencia que realmente al otorgar esta gracia presidencial el señor Kuchinsky cometió un acto arbitrario ahora doctor Abelino Guillén pero también lo que junto con eso ha venido el presidente en los últimos días sosteniendo es que no es esto un canje político que él había venido hablando del indulto ya hace bastante tiempo de hecho cita o menciona una reunión una conversación que tuvo con Mario Vargas Llosa dice Almagro ha venido a decir si me lo contó en noviembre cuando estuvimos en Buenos Aires él dijo lo he dicho también en tal o cual lugar pero eso que él entiende es un argumento de defensa no es que lo termina perjudicando porque como el presidente va a indultar a una persona que va a saber que la carcelera va a perjudicar si no había informes médicos cuando él estaba pensando es decir no es al revés finalmente el argumento él comienza a hablar de indulto en algunas oportunidades conforme avanza las investigaciones en el caso Lavallato conforme va avanzando y se van surgen nuevos nombres la fiscalía va teniendo una teoría del caso va profundizando sus investigaciones entonces la banderola del indulto comienza a ser esgrimida por el señor Kuczynski y yo tengo claro que él ve esto como una negociación política como un canje político para su permanencia en el poder otorga la libertad del señor Fujimori y resulta penoso esto el señor Fujimori después de haber sido sometido a varios procesos judiciales de haber sido condenado y haberse demostrado su culpabilidad y donde él mismo en todos los casos de corrupción subrayo en todos los casos de corrupción reconoció su culpabilidad él por lo menos en el último acto en el último acto que en el cual él tiene capacidad de decisión ha debido exigir un proceso limpio y transparente por lo menos para decir bueno en esto ya se cumple rigurosamente voy a pagar la reparación civil voy a mostrar arrepentimiento voy a pedir perdón a los familiares de la víctima nada de eso se ha ensuciado más el tema y eso es lo que ha generado una reacción en la opinión pública que ha visto con estupor como un presidente que dijo ah durante la campaña electoral luego cambió a Z por conveniencia personal cuando en la campaña electoral Pedro Pablo Kuczynski y ahora digamos con el transcurrido de los meses ya él como presidente lo hemos notado con más claridad actúa de manera muy pragmática lo que le conviene cuando por ejemplo lo convocó a usted a Inés Tello que son dos figuras muy importantes de la lucha anticorrupción hablaron entre otras cosas sobre esto digo es decir lo que ustedes le plantearon era hay que hacer tal o cual cosa en estas materias pero lo que no se puede hacer es esto y esto y él estuvo de acuerdo hablaron algún momento por ejemplo de que iba a pasar con Fujimori y eso hablamos largamente yo tuve una conversación a solas con él y conversamos de temas de corrupción globalmente pero básicamente yo le sustenté y le hablé de la necesidad de iniciar un largo proceso de reconciliación en el país pero que eso no puede ser de un día a otro sino un proceso que tiene diversas etapas y tiene que pasar por un punto inicial que es un reconocimiento de los hechos dos un reconocimiento de responsabilidad de quienes perpetraron esos hechos tres un pedido de perdón expreso directo y no de manera nebulosa o por conveniencia personal hablamos de eso de un de un largo proceso de reconciliación que era necesario era fundamental yo le yo le manifesté que este proceso no podía durar menos de cinco años y que al final de su gobierno quizás pudiera culminar eso él solamente se limitó a escuchar esa fue la última vez que hablé en su domicilio en privado ahora pero ese planteamiento de reconciliación que él ha hecho post indulto a Fujimori inclusive a última hora cambiando el nombre del año para decir que ese año era la reconciliación es el proceso que usted se hubiera imaginado había que hacer en un escenario efectivamente donde hay muchas tensiones en el país y estamos enfrentados digamos eso no es es una caricatura de lo que se le planteó él no puede haber reconciliación con impunidad yo no puedo pisotear sus derechos y decirle a usted por qué reclama no le puedo exigir a las víctimas a los familiares de las víctimas que no tengan memoria eso no es factible o sea lo que lo que ha hecho el señor Kuczynski lo que hace la señora Cayetana Aljubín la señora Mercedes Arau es una caricatura de reconciliación en qué momento lo que ha hecho con este indulto trucho con este indulto fraudulento y arbitrario es ahondar las heridas a priori una grieta que va a ser muy difícil cerrar porque ha dividido aún más a la ciudadanía a contrapelo de lo que él pensaba no es que por ejemplo yo lo cometo un crimen horrendo y luego yo cuando usted cuando los familiares de usted reaccionan yo digo reconciliación y digo ah pero por qué reclaman por qué tanto odio el autor que no demuestra el menor atisbo de arrepentimiento que es la base inicial para un proceso de reconciliación el proceso de reconciliación no es hablar en un medio de comunicación y decir esto es así no es un largo proceso de acuerdo ahora doctora y solamente y de qué proceso de reconciliación hablamos si ni siquiera ha aceptado los reiterados pedidos de los familiares de la víctima de conversar con él es una muestra de desprecio de racismo eso es claro con otros si se puede reunir pero eso 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 no tiene nombre doctora Belino y solo para salir de este tema y entrar a los temas de corrupción sobre los cuales quiero preguntarle también procesalmente ya han impugnado lo de Pati Vilca usted ha dicho que eso no tiene atisbo de que pueda ser revertido por la corte suprema que no han dejado ninguna rendija abierta para que eso pueda suceder pero quería preguntarle sobre la situación de Fujimori porque el fiscal está entiendo todavía pensando qué medida restrictiva pide para Alberto Fujimori que para que sus oyentes puedan seguir la conversación puede ir desde por ejemplo impedimento de salida del país y otros hasta pedir una prisión preventiva ¿qué correspondería en un caso de esta naturaleza por los antecedentes del propio Fujimori por los antecedentes señor Fujimori tiene que tomarse medidas urgentes ya tanto el señor fiscal superior como los abogados de la parte civil tienen que plantear en mi concepto medidas coercitivas como por ejemplo como usted señala impedimento de salida del país lo mínimo para evitar que el señor Fujimori pueda rehuir la acción de la justicia no se olvide usted que el proceso hoy día está en fase intermedia en control de acusación si se aprueba ya la acusación la sala tiene que señalar fecha y hora para inicio del juicio oral el juzgamiento entonces eso termina para mí irremediablemente con una sentencia condenatoria veremos qué medida solicita el fiscal superior hay un abanico de posibilidades mientras no se resuelva el tema del indulto humanitario creo que es conveniente solicitar por ahora una medida de impedimento de salir del país y lo otro sobre este tema la corte interamericana todavía no da su dictamen o no saca su resolución en torno al indulto Alberto Fujimori cree que lo que ha pasado con el caso Pativilca en el ámbito interno para ellos va a ser sustantivo en su razonamiento para tomar la decisión que haya que tomar en su momento claro escuché a la doctora Gloria Cano y al doctor Rivera algo como que van a enviar la resolución a la corte es importante porque la sala superior también analiza el componente médico hace una evaluación inicial sobre eso y desnuda como no hay ninguna fundamentación ninguna argumentación en el sentido que el régimen carcelario al cual estaba sometido el señor Fujimori pudiera haber afectado su salud o podría ponerlo dentro de los señalados por artículo 31 del reglamento de gracias presidencial en consecuencia ese va a ser un elemento más que va a tener la corte interamericana que entiendo va a fallar a más tardar antes del 9 de marzo en su periodo de sesiones si si no eso ya yo creo que se viene entre poquito y lo del caso del frontón ha sido un anuncio quería preguntarle ahora por lo que va a pasar el 27 y 28 Barata va a hablar inevitablemente porque finalmente ya se acondicionó todo para que él pueda hablar que tan importante es lo que puede decir Barata como ve usted a los fiscales que van a participar en el interrogatorio en términos de conocimiento del caso y capacidades para poder preguntarle lo que hay que preguntarle y poder ir hasta el fondo en identificar por ejemplo vínculos con autoridades y políticos con los cuales corruptamente se relaciona en los últimos años RBC está muy bien que el interrogatorio lo dirija el procurador Orlando Martelo Martelo eso es fundamental porque Orlando Martelo conoce del proceso conoce de todos los procesos de la acción premiada a los cuales se han acogido los ejecutivos de Odebrecht y por otro lado y eso hace ver que Barata no puede mentir acá es fundamental que los fiscales desarrollen un interrogatorio lo suficientemente amplio sagaz que no se limite a los a las carpetas o a los expedientes que tienen a su cargo sino que hagan una revisión total de las declaraciones de las amplias declaraciones que ha dado el señor Marcelo Odebrecht no puede quedar subrayo no puede quedar ningún punto en el aire en relación a lo que declaró Marcelo Odebrecht hay posiciones que vienen insistiendo de que los fiscales deben limitarse a preguntar sobre las carpetas que tienen a su cargo eso no es así no pueden limitarse si el señor Barata dice yo me reuní con tales personas y yo digo solamente dime que te reuniste con el señor por decir Humala y el resto pero yo quiero no 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 o sea no tener la misma actitud que tuvieron grupos fiscales la primera vez que fueron a Curitiba y el señor habló de que a otros les dio también plata y no le preguntaron por eso se limitaron remarcar que ellos tienen un compromiso los señores fiscales que van a representar al país un compromiso con la justicia acá no se trata de intereses personales ni de grupo acá lo fundamental es que la fiscalía cumpla con una misión hoy día toda la carga de la investigación está en el ministerio público el congreso ya hemos visto no investiga el congreso hace todo un un circo que no nos conduce a nada y que no tiene mayor utilidad procesal ni judicial en consecuencia realmente si queremos conocer la verdad tenemos que enfocarnos en la el interrogatorio en este caso del señor Barata y a partir de Barata va a iniciarse una serie de actos de investigación para recopilar toda la documentación que él va a anunciar porque no va a entregar y a partir de eso otras declaraciones que son fundamentales también para complementar digamos y corroborar lo que dice Barata el otro día el otro día conversé con el fiscal Vela Rafael Vela Barba que es el coordinador de la fiscalía de lavado de activos y él diferenciaba claramente que los fiscales que están yendo que son de lavado de activos van es verdad centralmente por el caso Humala Nadine o sea Partido Nacionalista y el caso 500 más saqueico parte de Fuerza Popular si hay otras en el contexto otras cosas que van saliendo van a preguntar sobre eso pero quería preguntarle porque él y con razón hacía la diferencia porque este grupo especial también anticorrupción que dirige Hamilton Castro y lo que no logro y le pregunto a usted porque usted sabe más de estos temas es cómo va a funcionar porque Barata tiene o está encaminado a una colaboración eficaz con Hamilton Castro pero sin embargo va a declarar con fiscales de otros y hasta donde sea la actitud del grupo especial y de Hamilton Castro es también de ver a ver qué dice Barato qué le dice a ellos para que valore o no eso en la colaboración eficaz que él va a sacar adelante o no entonces cómo se va a manejar eso porque hubiera sido uno solo ¿no es cierto? Claro el ideal hubiera sido que el doctor Hamilton Castro esté presente y también presente un pliego interrogatorio esa es una de las falencias en la fiscalía la fiscalía debería tener un solo equipo que conozca de todos los delitos que perpetraron las empresas brasileñas en el Perú porque nosotros no hemos focalizado solamente en Oderex y estamos olvidando los 5 o 6 empresas más pero acá en el caso de la Vallato yo creo que debió asistir también el autor Hamilton Castro él dirige el equipo especial y conoce muy bien pero en fin pero no deben limitarse los fiscales José Domingo Pérez y Juárez Atoche a interrogar en relación a su carpeta sino que cualquier atisbo que les permita abrir líneas de interrogatorio deben profundizar porque si esto si no esto va a quedar en el tintero y lo que declaró Marcelo Odebrecht por ejemplo en relación al señor Pedro Pablo Kuczynski en relación al señor García va a quedar en el aire o a Keiko o a Keiko entonces eso se tiene que aclarar no pueden limitarse a preguntas solamente relacionadas a una carpeta fiscal de acuerdo pero Juárez Atoche no es nuevo en conversaciones con gente vinculada a Oderex de hecho participó de un interrogatorio de Oderex y la actitud fue más bien sentarse en lo que él dijo eran las preguntas que él había llegado para el caso Nadine de Antumala José Domingo Pérez que también ya tiene experiencia en él fue interrogó a Oderex en el último interrogatorio que hubo daría la impresión de que tiene más esa voluntad o ese interés de abrir más la cancha para ver el panorama completo en el marco en el que se desarrollaron estos actos corruptos pero ojalá tenga la posibilidad de poderlo hacer porque lo que me decía Rafael el otro día es que es particular también el interrogatorio porque todo lo maneja el procurador Martelo entonces él va dando como la palabra el abogado los que tienen abogados brasileños tienen más posibilidades de intervenir porque están digamos registrados en Brasil y los abogados de las partes que van no pueden ir más allá de algunas preguntas muy concretas es un escenario que no es tan fácil de manejar también imagino es muy complicado es muy difícil pero ahí el procurador brasileño Orlando Martelo permite a los fiscales y plantea pero dice tienen ustedes preguntas en relación a esta respuesta abre la cancha y permite que los fiscales puedan iniciar un interrogatorio porque si yo pregunto A y me responden B yo puedo en relación a esa respuesta abrir una línea de interrogatorio y entiendo yo que el procurador brasileño no se va a oponer a eso porque inclusive en anteriores oportunidades él ha invitado a los fiscales para que formulen preguntas adicionales y no lo hicieron esta es una oportunidad importante barata ayer a través de sus abogados y estos últimos días está expresando su voluntad de declarar todo lo que se le pregunte pero hay una situación él no está obligado a declarar lo que no se le interroga él puede guardar silencio si usted no me pregunta algo yo simplemente guardo silencio y eso no significa que ha mentido no significa que ha mentido y no significa que está faltando a los términos de la relación premiada en consecuencia los fiscales tienen que estar muy alertas a sus respuestas y preguntar sobre todos los tópicos no dejar nada en el tintero eso es fundamental ahora si por un lado el abogado o los abogados de barata han venido ya generando las condiciones para que él pueda como ha dicho su abogado el señor este Kaufman decir todo lo que tenga que decir hoy día en dos entrevistas que da el procurador Martelo tanto a Perú 21 como al diario 1 lo que él dice es lo siguiente barata no puede mentir tiene que ser coherente con todo lo que ya se ha venido diciendo en Brasil pero a la vez subraya y dice también eso ¿no es cierto? pero todo va a depender de los temas que sobre los cuales lo interroguen porque digamos lo otro no sería mentir ¿no es cierto? ahora pero lo que quería decir pero ¿cuál es la consecuencia práctica de lo de barata en términos procesales? y digamos le pido también puede hacer una mirada un poco si quiere no tan judicial sino también política en términos de lo que está pasando porque puede hablar del presidente y de hecho va a hablar del presidente y el presidente ahorita está sometido a un esquema donde pueden vacarlo y están esperando a ver que diga barata para tener un elemento adicional sobre ese tema sobre García ayer veía en la televisión que han aparecido documentos donde las empresas consorciadas con Odebrecht le daban casi todas las utilidades que ganaban en su relación con Odebrecht en el tema del metro de Lima a Odebrecht bajo esta figura de riesgos adicionales entonces uno se pregunta ¿por qué pasó eso? o sea como una empresa de todo lo que ganaron decide darle casi todo a la otra empresa y no ganar nada a ellos o sea digamos ¿qué cosa es lo que ha pasado ahí? y cuánto del manejo corrupto de esas empresas en nuestro país no lo hizo Barata directamente sino las consorciadas que ese es otro tema porque Barata repartía Barata hablaba pero también se ha podido establecer que en otros casos y lo ha dicho Marcelo Odebrecht son nuestras consorciadas las que manejaban algunos temas claro Marcelo Odebrecht en su declaración ha señalado quiénes pueden aportar información sobre todos estos procesos de sobornos y de corrupción y ha mencionado que muchos de los actos y de contactos con líderes políticos en el Perú estuvo a cargo de las empresas consorciadas las empresas consorciadas tienen un alto nivel de responsabilidad de naturaleza penal ellos han participado en todos estos procesos de negociación y de sobornos a funcionarios peruanos ellos han participado en todo este esquema de corrupción han sido una pieza vital por otro lado no debemos olvidar que Marcelo Odebrecht también ha señalado que quien conoce todos los detalles de cómo se ejecutó estas operaciones de soborno es el señor Barata y quien lo reemplazó que es el señor Boleira que también es otro factor importante y otro funcionario importante que está dispuesto a declarar es Miglacio conocido como Waterloo que manejaba la caja 2 el departamento de operaciones estructuradas en consecuencia hay todo un abanico de posibilidades para el ministerio público ¿qué va a significar esta declaración? en mi concepto como ha ocurrido antes Barata no va a desmentir a Marcelo Odebrecht se va en mi concepto va a corroborar la versión que ha dado el señor Marcelo en todos los procesos hasta donde yo recuerdo Barata siempre ha corroborado lo que ha declarado el señor y ha ampliado y ha detallado las declaraciones de Marcelo Odebrecht y entiendo que eso debe ocurrir acá también en el caso peruano en el caso inclusive le pregunto que Barata no haya sido el que directamente generó el acto de corrupción o pagó la coima a un funcionario o personaje político él tendría a la pregunta que Marcelo ya ha dicho que usted tiene detalles sobre este tema a qué se refiere concretamente en esto y en lo otro él puede decir bueno eso no lo vi yo podría decir o debería decir eso lo vio nuestra consorciada que directamente negoció con eso ese dato lo tiene Barata claro Barata no sabe él él sí sabe quién sabe él conoce el detalle claro es como este este sistema de corrupción de Odebrecht es muy parecido al de Fujimori Fujimori daba la orden por ejemplo en la operación de reclutamiento de congresistas tránsugas Fujimori da la orden después de una discusión y un análisis con Vladimiro Montesinos quien ejecuta es Vladimiro Montesinos y Montesinos delega y realiza o sea a través de lo que él denomina sus engranajes abre los pagos los recibos todo el sistema de inteligencia para ejecutar ese acto delictivo Fujimori no tiene detalles Fujimori se reunió alguna vez con el señor Curi nunca Fujimori dio dinero no pero quien ejecutó todo eso fue su brazo derecho Vladimir Montesinos Torres por orden de él de acuerdo es igual acá Marcelo Oedes toma la decisión toma la disposición y ejecuta a través de los canales claro de esta red y Barata era central en ese esquema Barata no hizo todo solo él también a su vez delegó seguramente algunas responsabilidades de esa insana manera de hacer las cosas a sus consorciadas en el Perú exacto él delega las consorciadas por eso las consorciadas saben mucho y cuál es la figura que ellos inventan porque todo esto tiene una denominación una cuartada riesgos adicionales como usted ha dicho hace un rato doctor Alineo ellos sabían que estaban cometiendo delitos entonces armaban una cuartada simulaban hechos no cierto acciones o procedimientos para tapar la corrupción porque esto de riesgos adicionales digamos qué riesgo tan importante puede haber sucedido en ese momento que de lo que tú ganaste del 100% que eran utilidades tú le diste cerca el 90% al otro es decir qué tiene que haber pasado no cierto claro eso demuestra que estas empresas consorciadas están totalmente metidas con zapatos y todo como se dice en criollo en toda esta operación ahora y usted cree tengo que ir terminando ya que esas empresas consorciadas sobre todo están siendo hasta indebida o muy bien tratadas desde una perspectiva y lógica más política a través del 003 y de lo que va a ser ahora su modificatoria porque hay algunos que han dicho oigan en realidad quien quieren proteger son esas empresas claro ahí hay un manejo de carácter político no hay de alguna forma lo que se ha acá pretendido es favorecer a las empresas consorciadas a través del 0003 pero acá lo fundamental es que exista un debate lo más amplio posible en el Congreso de la República para ver qué tipo de norma se va a redactar en relación a esta disposición que ahora ha sido prorrogada por 30 días acá lo fundamental es que las empresas consorciadas respondan por los hechos que han cometido por los hechos que han perpetrado y esto es fundamental que la justicia actúe rápidamente y acá tiene un rol fundamental los procuradores acá sí es tema de los procuradores es su especialidad y qué le ha parecido la labor del procurador ad hoc para el caso Lavallato por decirlo de alguna manera el señor Ramírez que ha hecho una proyección no es cierto de lo que debería ser la reparación por 3.500 millones de soles él tiene que justificar cómo llega de un daño real de cerca 400-500 millones de soles que señala la Contraloría cómo saltamos a 3.468 millones de soles solamente por 3 obras y esa explicación no la ha dado y eso crea una suspicacia crea sospecha del momento en que lo da justo cuando se está negociando la declaración de Barata y eso ha creado bastante incertidumbre o la sospecha que va por el lado de está poniendo un tremendo obstáculo para que Barata no hable digamos esa sería la sospecha felizmente que lo ha señalado el señor fiscal de la nación lo ha señalado el doctor Vela eso se logró superar sí porque digamos no va a ir ese procurador no va a ir a dar la información a él y finalmente digamos porque además lo que pide el procurador no es que porque lo pide lo tiene que pagar un fiscal tiene que digamos dar opinión sobre ese tema eso entra a una negociación y además este caso le corresponde a la doctora Yaneth Briones y a la especialidad por especialidad le corresponde eso en lavado de activos sin consecuencia acá esto todavía está en avance acá lo fundamental es prepararnos para la declaración de Barata estar alertas a la expectativa exigir que el ministerio público cumpla con su rol constitucional acá lo fundamental es la búsqueda de la verdad y que no quede ningún gatismo de impunidad en relación a las personas que han estado involucradas en estos graves casos de corrupción y el último tema la pregunta que tiene que ver con esto y cree usted que Barata va a decir algo sobre gente que ahora no ha sido todavía involucrada en estos casos porque digamos todos estamos pensando a ver qué va a decir de Kuchinsky qué va a decir de García qué va a decir de eso pero podría empezar a decir de gente que hasta ahora no ha sido mencionada por lo menos tan intensamente en esto lo que pasa es que estos ejecutivos brasileños hablan a cuenta gota por ejemplo Marcelo Odres declaró que ellos habían financiado las campañas electorales también de varios congresistas peruanos pero lo dejó ahí nadie le preguntó quién es de qué partido por ejemplo eso está ahí en el tintero eso puede ser tomado por algún fiscal y preguntarle y preguntarle a qué congresistas se han referido de acuerdo eso sería bien interesante y si Barata dice no nosotros no pagamos congresistas porque esa era la segunda división nosotros hablábamos con los presidentes hablábamos con los candidatos eso lo veía nuestra consorciada preguntarle a las consorciadas a qué congresistas le pagaron ahí tiene mucho y conoce bastante Graña y Montero los ejecutivos de Graña ellos saben Pepito Graña como le decía él conoce todo este tema deben acogerse a la colaboración eficaz y decir toda la verdad eso demostraría que realmente quieren colaborar con la justicia el ocultar el negar el decir que fueron actos empresariales actos de gestión empresarial que participaron a ciegas que no conocían nada eso nadie le va a creer y todos los días son desmentidos con una serie de evidencias que van surgiendo ellos han participado en esto y conocen toda la maquinaria ellos saben por encargo de la empresa con quienes se reunieron y de qué temas trataron y qué acuerdos tuvieron eso lo tienen que decir y lo otro es pero Pablo Kuczynski ahora que usted dice de que los hechos le vienen encarando una serie de cosas que él no quiso decir o dijo digamos de manera distorsionada hoy la situación de Pedro Pablo Kuczynski es diría usted mucho más complicada de la que tenía por ejemplo para poner un límite temporal hacia noviembre diciembre año pasado las investigaciones se han acentuado y de él el reportero se acaba de sacar un reportaje que es devastador para sus intereses Daniel Llovera en cuarto poder y así diversos medios de comunicación ponen en evidencia un conflicto de intereses entre las empresas del señor Kuczynski con sus labores que realizó en el ejecutivo a través de esta puerta giratoria y sus vinculaciones con la empresa o derecha eso es insostenible ¿y eso es un delito o digamos es una cuestión básicamente ética porque hay determinado sector que lo que dice es si es probable que es un empresario que siempre ha hecho a veces se confundía y todo pero digamos ya puedes cuestionar que fue medio desordenado debió hacerlo de manera más explícita pero no es pues un delito eso no es desorden no es caótica no es un manejo caótico de tus documentos acá las investigaciones que lleva a cabo el ministerio público determinarán la naturaleza de esta conducta pero para mí es por demás evidente un notorio conflicto de intereses acá y eso mientras yo estoy en una función privada a través de mis empresas brindo asesorías a una empresa paso a la función pública y dicta una serie de medidas que favorecen directamente a las empresas a las cuales Dios servía eso en mi concepto tiene un contenido penal y eso ¿qué delito configura ahí? eso lo vamos a ver conforme avancen las investigaciones pero para mí es esa situación es insostenible en un país el presidente le debe explicaciones y es por eso que él está rehuyendo dar declaraciones ante el congreso de la república porque sabe que todo esto se va a poner en evidencia y inclusive ahora pretende dar respuesta a interrogatorio de la fiscalía por escrito y eso pone en evidencia que tiene mucho que ocultar mientras no avancen las investigaciones yo no puedo calificar ni puedo hacer una tipificación de una conducta pero por los hechos o lo que se conoce daría usted cuenta de que ahí hay un componente penal que hay que perseguir hay un componente penal que hay que escrudiñar que hay que como una línea de trabajo como un objetivo de trabajo que hay que ahondar y es por eso que eso eso es lo que le preocupa yo creo que por eso quiere quedarse de presidencia y su salvavidas su salvavidas es el indulto claro y él lo sabe muy bien y es por eso que él ha estado hablando del indulto desde siempre porque sabe que ese es el problema no no yo creo que lo que sabe es y lo he dicho ya varias veces aquí en el programa que si deja de ser presidente o porque renuncia o porque lo vaca al día siguiente puede terminar digamos en una situación bien complicada y eso es lo que él sabe o sea él sabe que su mejor manera de defenderse es siendo presidente claro y creo que por eso se quiere quedar yo creo que él ha y ha decidido no hacer otras cosas él lo que quiere es quedarse ahí para protegerse por eso es que últimamente está tan este como digamos exaltado ¿no es cierto? para tratar de desvirtuar un escenario político de él fuera del palacio se está defendiendo panza arriba como dice sí porque está defendiendo su libertad pues exactamente tiene derecho a eso tiene derecho a defender su libertad pero veremos pues no puede valerse de la presidencia de la república para defenderse o sea lo que tiene que hacer es explicar y dar elementos suficientes para que empecemos a creer de que no es verdad todo lo que hemos podido conocer en este tiempo y hacerle ver que él es un servidor público que está al servicio de la nación y que él tiene que dar explicaciones a la opinión pública tiene que dar explicaciones no solamente a quienes votaron por él sino a todos el país a todo el país digamos en verdad que está reclamando el país no puede permanecer años con esta incertidumbre y esta parálisis la economía está sufriendo sí es bien delicado doctor Abelino Guillén muchísimas gracias como siempre por habernos explicado tan claramente todos estos temas estos procesos que algunos son bastante complejos como ustedes han podido notar pero hay otros que digamos una lógica un sentido común nos llevaría a entender muy rápidamente que está pasando muchísimas gracias tengo que ir a una pausa de eso un instante estoy aquí y no hay derecho para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal en los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados en el Perú no existe una ley que garantice su labor es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden únete a la campaña y apóyale a defensores de derechos humanos búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias Soy Galo Vázquez Silva vivo en la comunidad nativa de Cuninico a 10 horas de la ciudad de Iquitos desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo pero a pesar de todo el Estado no nos hace caso somos seres humanos somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú de este total el 84% son conflictos socioambientales únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra RBC 104.7 la otra forma de vivir son las 8 y 26 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho quiero para quienes recién están sumándose a nuestra audiencia en este momento quienes recién nos están sintonizando quiero contarles lo que dije muy temprano y que he venido de alguna manera insinuando deslizando los últimos días en torno a qué cosa va a pasar con este programa aquí en la radio más adelante pues quiero contarle a quienes no lo saben todavía y recién nos escuchan que IDL Radio y el programa No Hay Derecho que como ustedes saben producimos y difundimos y que tengo el honor de dirigir y conducir pues va a crecer y va a crecer más de lo que inicialmente habíamos imaginado y es que a pedido además de muchas personas que nos siguen pues estamos entrando a una nueva etapa y qué va a significar esa nueva etapa que vamos a tener más tiempo en la radio y vamos a ir a partir del lunes 26 es decir el próximo lunes dentro de unos pocos días a un horario ampliado que nos reta que nos compromete a digamos trabajar más intensamente pero que lo hacemos con mucha responsabilidad y cariño a partir del 26 de este mes es decir el próximo lunes vamos a ampliar nuestro horario vamos a comenzar muy temprano a las 6 de la mañana y vamos a ir hasta las 10 de la mañana qué cosa es lo que usted va a encontrar en esas 4 horas pues hoy día con más posibilidades y con más tiempo pues muchas más cosas vamos a tener posibilidades de recorrer el país y recoger las informaciones de más regiones vamos a tener la posibilidad de abrir las llamadas telefónicas temprano para que con una pregunta que les propongamos todos los días usted nos pueda dar su comentario para poder ponerle el termómetro a lo que nosotros aquí proponemos y discutimos vamos a tener información más internacional vamos a tener y compartir con ustedes información que no sólo vienen de los diarios y de los medios más conocidos y más difundidos también de una prensa alternativa que no va a encontrar en otro lado y aquí sí le vamos a dar un espacio para que usted pueda de alguna manera sopesar o pueda usted comparar en las coberturas los énfasis de los intereses que por cierto tiene cada medio de comunicación cada vez que le pone su atención a uno u otro tema o a un personaje o a otro o deja de lado a algunos otros también eso vamos a tratar de hacerlo aquí vamos a tener más tiempo para poder desarrollar temas de manera más sistemática y específica porque esa joyuntura nos lleva a este tipo de discusiones y nos saca de otras que son también vitales y que son fundamentales así que estamos muy contentos de verdad que estamos muy complacidos estamos muy motivados y muy emocionados para comenzar con esta tarea el día lunes a partir de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana el doble por dos no hay derecho por dos esto inicialmente habríamos pensado de otra manera habíamos tenido conversaciones con la radio para ir de 7 a 10 de la mañana pero muy amablemente la radio nos ha dicho pero también vayan de 6 a 7 y hagan una mañana periodística fuerte en un ánimo y por supuesto una tremenda también delegación y muestra de confianza por este espacio que nosotros por supuesto valoramos y agradecemos muchísimo y vamos a trabajar para estar a la altura del compromiso que estamos asumiendo así que ya ustedes escucharán a partir del lunes nos podrán ver escuchar escribir vamos a hacer un montón de cosas también que ojalá sean interesantes para ustedes estamos muy contentos para eso que más son las 8 y 29 minutos de la mañana repito quiero para no dejar en el aire lo que inicialmente tenía previsto en mis comentarios ayer el señor Juan Cheput pues el ministro Bechtler no es cierto que es el ministro de educación que podría ser ministro de educación de PPK podría ser ministro de educación de Keiko Fujimori podría ser ministro de educación digamos de cualquiera que por sus conocimientos y por lo que él tiene como trayectoria seguramente lo hubiera llamado y él gustosamente hubiera aceptado por cierto ha dicho ayer que él respalda al presidente y que lo tiene que dejar trabajar que el presidente no hay que estarlo fasteando tanto y hay que dejar que avance y yo estoy de acuerdo con el ministro con el ministro Bechtler hay que dejar trabajar al presidente pero quisiera saber en qué o sea que nos proponga una agenda que nos diga qué cosa va a hacer qué cosa quiere para el país no ha podido en más de año y medio plantearnos una agenda pues ahora en medio de esta lucha por su sobrevivencia me parece que más bien lo que puede hacer ya no está vinculado a esa agenda sino a seguir como presidente vamos a escuchar lo que dijo el ministro Bechtler y es que él ha sido elegido constitucional y democráticamente por cinco años entonces lo que tenemos que reconocer todos los peruanos y espero que todas las fuerzas políticas es que lo dejen gobernar que dejen ejercer el plan de trabajo del PPK junto con el ejecutivo para avanzar en las obras y proyectos que se han propuesto yo creo que el presidente ha planteado las cosas con la mayor claridad y yo le creo al presidente bueno ahí tenemos una diferencia sustantiva con el ministro porque él cree que el presidente ha de manera suficiente aclarado las cosas y yo creo que al contrario cada vez que habla genera más dudas de lo que puede haber sido su vínculo solamente si se toma como referente el megacaso de corrupción Odebech y el cartel brasileño pero digamos también discrepo claramente en lo otro que él dice que le cree al presidente yo y mucha gente no le creemos al presidente y ese es el problema me gustaría creerle señor Bexler señores ministros yo voté por Pedro Pablo Kuczynski y yo voté por Pedro Pablo aquí también varios han levantado han votado por Pedro Pablo Kuczynski pero el asunto está que muchos de los ministros que hoy son ministros han votado por Keiko pero son ministros de Pedro Pablo Kuczynski pero no es cierto a mí me parece y no le creo al presidente me gustaría creerle pero no le creo tiene que aclarar las cosas el señor Cheput Juan Cheput que se ha convertido en uno de los voceros principales de Pedro Aros por el Cambio y está cumpliendo bien su papel porque es un buen político y a veces él sí se tiene que tragar sapos yo no sé quién se ha tragado más sapos si el presidente o él pero digamos ha salido a decir que los congresistas disidentes se refiere a quién me imagino a los congresistas vinculados a peruanos por el Cambio dice que sí sabían sobre el indulto y que no se hagan lo loco pues ahora ellos sabían mira yo podría decir lo que hemos hablado en la bancada pero no creo que valga la pena algún día lo desclasificaré pero ellos estaban al tanto de las decisiones del presidente desde mucho tiempo antes yo invito a los periodistas a que revisen las hemerotecas y vean declaraciones de septiembre de octubre en la cual yo decía la bancada está dispuesta a apoyar al presidente en el tema del indulto y algunos de ellos se rasgó las vestiduras algunos de ellos me dijo qué error entonces revisen para que vean de que eso se discutía en presencia del presidente y en presencia de ellos bueno ahí está ya no voy a comentar más eso tengo que irme ahora a una pausa y vamos a tener como cada dos miércoles nuestra secuencia mujeres con talento para airarnos un poco y hablar sobre problemas que digamos cotidianamente viven mujeres pero también esa manera de salir adelante que es digno de resaltar en un país de emprendedores así que ya regresamos soy Galo Vázquez Silva vivo en la comunidad nativa de Cuninico a 10 horas de la ciudad de Iquitos desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo pero a pesar de todo el estado no nos hace caso somos seres humanos somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú de este total el 84% son conflictos socioambientales únete la campaña yo defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal Mujeres Artesana Mujeres Artesana con esfuerzo y talento construyendo el camino para la igualdad Mujeres Artesana un esfuerzo y talento construyendo el camino para la igualdad en derechos y oportunidades para su autonomía económica igualdad en derechos y oportunidades para su autonomía económica aline y una esapa guarni y una proyecto Mujeres con Talento ejecutado por Aspen Perú ADEC ATC e IDL con el financiamiento de la Unión Europea cada dos semanas ustedes saben aquí en el programa y lo hacemos con mucho gusto tenemos un bloque que se llama Mujeres con Talento además frente al anuncio que acabo de hacer de que a partir del lunes vamos a tener cuatro horas diarias de programa de radio esta va a ser una sección que por supuesto va a encajar también en esa lógica de ese programa que no va a perder su esencia que no va a perder su naturaleza va a seguir siendo el mismo pero vamos a tener que incorporar más cosas también y este programa seguramente va a ser muy importante en ese esquema y que cosa hablamos en este bloque no solo se trata de un asunto de generar o producir o acondicionar digamos o mejorar las condiciones de mujeres en distintas zonas del país para que puedan desarrollar mejor su trabajo con técnicas productivas o técnicas en diseño porque son artesanas no también se trata de fomentar el ejercicio pleno de la ciudadanía en un país de altos niveles de desigualdad es decir si algo está moviendo en esos casos dramáticos de violencia que todos los días apreciamos en los medios es que estamos enfermos somos una sociedad que no ve a los hombres y a las mujeres por igual y por eso es que cuando a mí me molesta mucho cuando se discute esto en serio salen los demagogos a pedir cualquier barbaridad que no sirve para nada cuando en realidad deberían estar trabajando en cosas mucho más concretas y puntuales hoy día vamos a hablar de la situación de las mujeres en torno al acceso a las oportunidades en materia económica en el ámbito además urbano en el ámbito rural y esta mañana tenemos el gusto de tener aquí con nosotros Aida García Naranjo que ha sido como usted sabe ministra de la mujer trabaja estos temas hace muchísimos años además con una combinación bien interesante no solo digamos de una perspectiva de género de defensa de los derechos de la mujer sino también de una cobertura mayor en el ámbito en el que ella se ha desempeñado que es el ámbito más social Mocha ¿cómo estás? qué gusto saludarte muy buenos días Mocha es como decimos que la conocimos por supuesto y mucha gente que conoce así me conocen como Mocha siempre preguntan ¿por qué? nací chiquita nací mochita nací con ocho meses ahora soy mucha pero me conocen como Mocha muchas gracias mucho gusto de tenerte aquí en el programa y quisiera justamente contigo repasar un poco la situación de las mujeres en el Perú pero no de manera muy general sino cada vez aterrizando a aquellas mujeres con las cuales en este proyecto se trabaja directamente que son mujeres en el ámbito rural que digamos entre algunas de sus actividades tiene también el tema del desarrollo en las artesanías pero cuéntanos ¿cuál dirías tú que son aquellos indicadores que en este momento no muevan este país por más que sería democrático y por más que diga que aspira a la OSD tiene estas brechas entre hombres y mujeres ¿cuáles serían tus datos ahí? bueno en primer lugar felicitarte por el programa es magnífico que se vaya a ampliar a más horas y saludar esa iniciativa de ASPEN esa iniciativa de ADKTC esa iniciativa de IDL que con el apoyo de la Unión Europea impuso en ese trabajo primero yo quiero decir que el Estado no puede dar cuenta aún de haber subsanado las brechas de género ese es el primer diagnóstico que tenemos que hacer dando una mirada global integral estas brechas son iguales en la costa que en el mundo rural la sierra o la selva no las brechas de la sierra de la selva son muchísimos más graves escuchaba tu reciente entrevista dentro de las ofertas actuales de gobierno porque yo he escrito sobre el plan de género del actual gobierno fue reducida el 50% en 5 años la informalidad efectivamente el 72% de los peruanos siguen en la informalidad los informes de gestión del año pasado daban cuenta perdón de la semana pasada daban cuenta del crecimiento de la informalidad y de la reducción en 2.5 el trabajo formal y el crecimiento de la informalidad en 5.5 por lo tanto estamos en contra a la contra a contrapartida digamos de la oferta electoral porque esta brecha de informalidad no se va a cerrar eso está afectando a las mujeres rurales y a las mujeres artesanas con las que trabaja y claramente afecta dirías tú antes de entrar a la división urbano rural en el sector de las mujeres en relación a hombres y mujeres ese digamos retroceso afecta centralmente a las mujeres afecta muchísimo más porque las mujeres se encuentran en ese sector particularmente con una presencia te doy los datos en la agroindustria texil en el conservero en la limpieza pública en las trabajadoras del hogar en el autoempleo y por lo tanto ahí la mayor parte de la población es femenina eso lo podemos constatar en cualquier informe del INE no es una interpretación de otro orden no es una interpretación arbitraria como mujer es una interpretación y una estadística que te la da el INE y por lo tanto están más afectadas porque hay mayor presencia femenina en el sector informal y dentro del sector informal en el mundo rural porque tú quieres lo global del mundo informal y lo específico del mundo rural justamente por el nivel de actividades porque los niveles de actividades de estas mujeres no son el sector estatal no son la empresa privada por muchos motivos tienen que ver lo primero por la brecha educativa la brecha educativa nacional es de 7% esa es la brecha entre hombres y mujeres la media nacional para que tengamos una idea de acceso a la educación de acceso a la educación ¿es qué niveles? ¿de todos los niveles? es la brecha nacional el 7% sin embargo en las mujeres es 3 veces más que el de hombre imagínate claro pues o sea de 4 de 4 personas analfabetas 3 son mujeres uno es hombre porque muchas veces las tasas y los indicadores nacionales efectivamente no nos dan las mejores cifras entonces entonces 3 a 1 en el mundo rural en el mundo urbano 4 a 1 en el mundo rural esto significa que nosotros todavía tenemos en Huancabelica en Apurímac en Ayacucho en diferentes lugares más pobres de Huánuco y por supuesto de la sierra hasta el 26.5% de analfabetismo esto hace que su acceso al empleo más formal al empleo estatal al empleo privado no se dé entonces efectivamente están en la agricultura están en los servicios están en la gastronomía están propiamente en el mundo campesino digamos familiar de unidades familiares por supuesto que en el mundo de la artesanía mucho menos en la agroindustria a pesar de que han ingresado en la costa al sector conservero no así pues en la sierra claro pero digamos inclusive ahí hay otro elemento que hay que tener en cuenta que vinculándose las mujeres al sector formal que está en algunas regiones y que va por ejemplo a la exportación las condiciones en las que trabaja tampoco es que le han mejorado la vida sustantivamente porque son muy precarias pero además dentro del sector formal por hablar del sector estatal son las maestras son las enfermeras son las trabajadoras sociales ajá porque si tú ves ya la PEA sectorial efectivamente no están en en los puestos digamos de mayor reconocimiento económico y muchas veces o sea ni siquiera reconocimiento de un estatus uno prioriza pues al médico y no a la maestra claro claro o no a la enfermera o al médico o al enfermera o al científico efectivamente entonces no solamente hay un problema de brecha de brecha salarial hay un problema de segmentación profesional que tiene su origen en que si divide en Certo San Marcos por hablar de la universidad más antigua tiene 466 años exactamente de fundada las mujeres tuvimos acceso a la universidad con título en 1908 gracias a los impulsos de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara una cusqueña efectivamente hace 10 o 15 años antes que ella ya mujeres habían ingresado por eso es que podían exigir el título universitario en 1908 pero digamos había una segmentación de género en las profesiones para las mujeres eso de bienes que tú tegas en el magisterio más del 70% son mujeres en el sector salud el porcentaje gigantesco son las enfermeras no los enfermeros las obstetrices no los obstetrices los hay y por supuesto que con un importante rol y capacidad pero en mucho menor medida porque hay una segmentación de género en las profesiones hablándote de las universitarias y el sector formal no, hablando del formal y digamos los que inclusive en la conciencia están en mejores condiciones que el sector mayoritario de las mujeres en el país pero eso por ejemplo me parece una muestra clarísima que da cuenta de esa diferencia de trato entre hombres y mujeres porque claro ahí donde se concentran las mujeres son los sectores que a cualquier persona en un análisis cualquiera diría es donde deberían aumentarle el sueldo porque tienen sueldos bajos y ahí están mayoritariamente mujeres claro que sí y te quiero decir que por supuesto que existe una brecha salarial en el sector laboral formal de 30% 30% o sea eso significa para quienes nos están escuchando que un hombre y una mujer ganan diferente el hombre gana 30% más por hacer exactamente lo mismo que hace la mujer solo por ser mujer solo por ser mujer primero porque tenemos una PEA desocupada pues también enorme entonces tenemos un gran ejército de reserva y por lo tanto esto abarata los costos efectivamente de las mujeres empleadas o sea cuesta menos cuesta menos entonces como siempre estamos en la lógica de reducirlo sobre costos laborales efectivamente se reduce por el lado del salario hay una ley que se acaba de dar que es la ley de igualdad salarial se ha publicado en el mes de diciembre es importante a pesar de que hay medios de comunicación que han escrito editoriales diciendo de que no hacía falta porque somos iguales ante la ley ignorando las cifras y el análisis y el diagnóstico se dice más o menos como una congresista fujimorista que el otro día vergonzosamente yo veía con vergüenza veía que decía ¿cómo pueden hablar de crímenes de odio? ¿acaso hay crímenes de amor? y esa era su discusión sobre la brutalidad que se expresa en estos casos dramáticos la xenopatía en algún momento se consideró pues un crimen de amor al ser un crimen de amor era una locura de amor al ser un loco de amor era un inimputable al ser un inimputable no iba a preso digamos por eso yo digamos las coberturas en los medios que dicen las mató por celos es digamos el anuncio de la impunidad es que se tipificaba antes del feminicidio esto se tipificaba como un celopatía claro sí, sí, claro pero que digo ahora plantear digamos la discusión en esos términos es simplemente decir de que efectivamente pues eso es lo que tiene que pasar hay que justificar la muerte porque el hombre estaba como dijo otra congresista fujimorista también de que no hay que alterarlo porque no vaya a ser que se moleste y le pegue a su mujer claro ahora para los intereses digamos de mujeres con talento que es este programa porque en fin podemos hablar de muchas otras cosas ya que vas a tener cuatro horas ¿no? en algún otro momento sí, sí, sí entonces este dentro de las perspectivas nosotros como agenda del 8 de marzo nos tenemos que poner por delante justicia económica ¿no? justicia económica justicia salarial eso es un tema que tiene que ser fundamental en el levantamiento de derechos y esto particularmente para mujeres campesinas para mujeres artesanas para mujeres del mundo andino con el que trabaja digamos ASPEN IDL ADKTC ¿no? eso es fundamental como la agenda prioritaria ¿no? ahora propongo que digamos porque tenemos algunos audios de mujeres que digamos se han recogido sus voces para poder también desde ahí poder reflexionar en torno a la situación que ellas están planteando digamos por un lado su interés por mejorar sus condiciones pero también un claro señalamiento de los obstáculos para poder avanzar en esa tarea vamos a escuchar el primer testimonio que hemos preparado esta mañana a un inicio el machismo que los hombres nos decían que las mujeres como yo estaba encabezando esta asociación y dijeron que una mujer joven como Sonia no va a poder tiene que ser alguien más más maduro tiene que ser un hombre y he demostrado lo contrario que las mujeres si podemos las necesidades que tenemos los financiamientos ya no tenemos un acceso a un préstamo para mejorar la calidad de los servicios que nosotros ofrecemos claro ahí hay por ejemplo que es otra brecha es decir quienes dirigen las organizaciones nosotros ya conversaba con María Ceballos que es directora de Aspen y dice que había una comunidad de que casi todas eran mujeres pero el dirigente era hombre ¿no es cierto? y se mantenía en el cargo es el testimonio de Sonia Mamani que es de la asociación RUAC-MACI bueno un saludo primero a Sonia porque lo más importante es la propia voz de las protagonistas que son las que van a dar su testimonio yo he trabajado durante años de años en los proyectos productivos yo digo también que en los proyectos productivos y en el crédito también hay género o sea algunas veces me preguntan si el crédito tiene o no tiene género yo digo que tiene género ¿por qué digo esto? porque para acceder al crédito que es fundamental digamos en el mundo rural en el mundo empresarial en las pequeñas artesanas en las mujeres que trabajan en la actividad productiva un elemento fundamental es acceder al crédito para acceder al crédito no son las titulares de la propiedad no tienen garantías prendarias no tienen antecedentes en el banco entonces si hay género porque finalmente tiene que ser el varón el titular incluso de alguna solicitud que ella haga pero esto no nos puede dejar de olvidar que el 28% de los hogares son hogares monoparentales en el mundo nino por lo tanto ese esposo como titular posible para facilitarte crédito no existe no existe y en las casas de las que sí existe primero es un problema porque te hace perder autoestima también o sea tú no puedes ser la titular y no tienes derechos de igual a igual entonces efectivamente el crédito resulta siendo también un difícil acceso luego sus costos estamos con un crédito alto para ese sector productivo en el campo y ahora vamos a escuchar otro este y me ha pasado a mí alguna vez voy con mi esposa a algún lado donde vamos a comprar un seguro o cualquier cosa y la persona me empieza a hablar a mí a ti y yo le digo mira la ella porque es la que va a pagar yo no soy el que tiene la plata y te das cuenta pero ahí es se le daba menos valor a la voz de la mujer exactamente por eso que uno de los grandes retos es tener la propia voz si la lucha de estos años es por tener su propia voz exactamente vamos a escuchar ahora a Edith Sinaiuca Mamani que es de la asociación Sumac que también está si tenemos tenemos a Edith vamos a escucharla ha sido difícil hacer conocer nuestras prendas de fibra de alpaca porque nosotros trabajamos todo el proceso desde la esquila desde el hilado rústico el tejido todo y el acabado final y de esa manera nuestro trabajo es o sea nuestros productos todavía no se dan muy muy valor en algunas partes ¿por qué? porque como es 100% alpaca ahí tiene dificultades ¿no? entonces pero si seguimos trabajando porque ya poco a poco la gente también ya está conociendo estamos vendiendo y no nos quejamos bueno ahí hay otro testimonio de Edith claro que sí yo creo que este proyecto ha saltado cualitativamente y cuantitativamente ¿por qué lo digo? antiguamente las mujeres que entraban a los proyectos productivos estaban en tres grandes cuatro grandes áreas de trabajo uno coser hacer prendas hacer buzos tejidos y mermeladas esas eran las cuatro digamos estoy hablando de hace 25 o 30 años en donde el enfoque digamos de eficiencia con el que se trabaja con las mujeres porque se supone que la mujer va a invertir todo el crédito para lo que se le da ¿no? se supone que el hombre no hace lo mismo ajá sí ¿no? que tiene sus fondos de crédito están derivados a otros asuntos no laborales necesariamente no vamos a hacer una descripción de lo que es lo conocemos porque hemos hecho mucha estadística sobre ello ese salto cualitativo tiene que ver con prendas de más valor con entrar al sector textil pero no haciendo pero no haciendo exclusivamente buzos porque eso se da digamos entre febrero y marzo en donde el Estado compró en cantidad y particularmente en el momento en que se hizo clientelaje electoral se compraron miles de miles de miles de buzos y las mujeres se estaban dedicadas a tejer y a coser y efectivamente las que no quisieron hacer eso habían mermelada pero hacían todas mermeladas por lo tanto su demanda efectivamente tenía un problema porque había más ofertas que demanda ahora se han preparado porque conocen de mercado conocen de comercialización conocen de crédito conocen de producción y conocen de organización social hay cinco elementos cualitativos en donde eso se ha elevado estos proyectos como el que desarrollan esas cuatro instituciones consorciadas ha saltado digamos a buscar nuevos nichos de oportunidad y cuantitativamente efectivamente se ha abierto a una gama de estos cinco elementos que eran fundamentales porque se han capacitado en estos elementos uno puede prescindir del mercado de la comercialización del crédito de la calidad de producción y de la organización para producir mejor y por supuesto que tengas una oferta diferente de los productos que ofreces es también un salto cualitativo a eso se ha sumado un enfoque que se da en los últimos 10, 15 años efectivamente un nuevo marketing para las mujeres emprendedoras en esa en esa líneas efectivamente no era usual ver pasarelas con productos con los productos creados efectivamente lo he visto en Arequipa lo he visto en San Juan del Burigancho lo he visto por supuesto en El Mundo Andino lo he visto en Junín lo he visto en Jusco la vez pasada que tuvimos la sección aquí en el programa tuvieron a bien traernos unos regalitos un portacomputador y una llamita era una alpaquita muy bonita y no sabe la cantidad de gente que nos escribió que nos pedía y todo fue todo un tema llamómoslo de gente y la calidad que yo la vi era de verdad se ha elevado la calidad y se ha diversificado el producto ofertable para poder competir de mejor manera eso implicaba efectivamente un nivel de capacitación en un enfoque empresarial de las mujeres en un enfoque productivo diferente de salir de nichos de mercado que las tenían estrictamente en la esfera reproductiva porque efectivamente era criar cuy era criar pollitos era ser memerada y era tequirico o incluso ya en la artesanía de producir lo mismo todos lo que finalmente no hacía que no es una sobre oferta que lo estamos viendo pues en la papa exacto es un ejemplo muy actual alentado además irresponsablemente en el sentido de que no hay una planificación en torno a lo que se le puede pedir no hay una orientación efectivamente en las necesidades del mercado yo quiero poner a Laura Caballero Rima Iguamán que es de la asociación textil sur y también con su testimonio cerramos con un comentario tuyo y digamos por supuesto más de una vez seguramente para hablar de esto y otros temas también así que vamos a escuchar definitivamente que existen bastantes obstáculos primeramente es dentro de la familia como le digo somos un grupo de mujeres y como toda mujer tiene n actividades que hacer entonces las mujeres tenemos que sacar fuerza tiempo de donde no hay pero se tiene que ir en camino lo que uno ha emprendido necesidades hay definitivamente bastantes a veces no se puede acceder a los fondos a préstamos de alguna entidad porque como artesanas todavía nos ven un poquito que los ingresos son menos y no se puede acceder bueno digamos como que va en la misma línea de lo que estábamos comentando realmente lo que tú ya has comentado entonces sería para ir cerrando Mocha agradeciéndote por supuesto por haber venido un poquito de los retos hacia dónde hay que ir digamos para qué hay que ir fortaleciendo en esta línea de mejorar las condiciones de estas mujeres y algunos hombres que participan también claro que sí dentro de los retos en la línea también que hemos comentado antes yo creo que la inversión en capacitar a las mujeres en lo que es ingresar al espacio económico laboral productivo es fundamental reducirá la violencia de género también porque empieza por la dependencia económica por la falta de autonomía económica por lo tanto como línea estratégica hay que fortalecer la autonomía económica de las mujeres esto implica efectivamente que tienen que ser capacitadas en el desarrollo de capacidades empresariales mercado comercialización producción organización pero yo quiero ir un poquitito antes de eso para que la mujer pueda lograr esto efectivamente tiene que romper tres barreras la personal porque a veces no se tiene autoestima y se tiene inseguridad la de la familia que es el segundo círculo y la sociedad para que las revalore de otra manera entonces en estos trabajos de autoestima y del logro digamos para romper estas limitaciones de estar en el mundo productivo y de competir de igual a igual hay que romper esos tres círculos por supuesto para romperlos tienes que resolver la sobrecarga laboral de la que habla la compañera y eso implica una estrategia de responsabilidades compartidas en el hogar es la única manera es la única hoy día hay proyectos muy avanzados en América Latina como el sistema integral de cuidados que tiene el Uruguay en donde esa cadena de cuidados no recae solamente sobre la mujer recae en fin sobre un conjunto de otros familiares entonces esas estrategias están pendientes aún de implementar esa es la ruta y efectivamente las demandas exigir justicia no solo justicia de género que es un tema que ya está en el poder judicial incluso hay una dirección de justicia de género sino justicia económica justicia salarial es fundamental y efectivamente bien dice nuestra hermana acceso al crédito crédito más barato créditos de mayores plazos y seguir insistiendo en esa línea productiva Aida García Naranjo ha conversado con nosotros Ministra de la Mujer muchas gracias por haber venido y por habernos dado todo este panorama vamos a seguir invitándote en este y otros temas también para hablar podemos hablar de política con ella pero no en este bloque sino en otro y conmigo hasta el día de mañana solamente quiero recomendarles que visiten en el Facebook hecho con talento ahí van a encontrar todos los productos de estas maravillosas productos de estas maravillosas mujeres que la verdad día a día hace un esfuerzo notable y que felizmente hoy se está conociendo más conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en Mediocho ¡Suscríbete al canal!